Ah, vivimos una era donde la tecnología está avanzando demasiado rápido y muchas empresas están como que pereciendo en el intento de seguir a los pequeños a los pequeños que están utilizando herramientas digitales, seguirles a ritmo Entonces, hoy lo que vamos a hablar es de herramientas digitales para emprendedores y empresarios, ¿vale? Bueno, a ver, esta es una cifra que saqué de vanguardia.com.mx El 75% de las pymes cierran operaciones al segundo año ¿Ok? Es una cifra súper alarmante O sea, de cada cuatro personas, tres cierran ¿Y por qué está sucediendo esto? Pues básicamente, según la empresa, bueno, el medio de comunicación dinero.com Estos son los principales problemas Primero, ingresos propios insuficientes para subsistir Problemas en la ejecución de lo planeado Problemas de financiamiento Puntos de ventas inadecuados Y falta de desarrollo del personal Y acá son diestas dos muy importantes Que dicen ingresos propios insuficientes O sea, que no se está vendiendo muy rápido el producto muy bien O hay problemas, por ejemplo, de que hay demasiados costos Y el punto de venta inadecuado es que la promoción O sea, no estamos llegando correctamente a nuestros clientes ¿Vale? Pero, ¿por qué cayeron grandes como Kodak, Blockbuster, Phantom? Si eran empresas tan, tan grandes Y fueron reemplazados por aplicaciones como Instagram, Netflix o Spotify La respuesta es la tecnología Muchas personas han visto que Empresas de todo tipo están haciéndose a un lado Por culpa de pequeños o jóvenes locos que están tratando O están haciendo cambiar el mundo gracias a la tecnología Implementando nuevas aplicaciones Creando aplicaciones, creando páginas Creando comunidades, etc. Y se prevé, según la fuente del Economista El 45% de los trabajos actuales desaparecerá en 10 años O sea, la tecnología va a arrasar con nosotros sí o sí Querramos o no querramos Ahora depende de nosotros estar Pues, prevenidos Y alertas Y ver formas como nosotros estar dentro de esa ola O simplemente dejarnos llevar Y que nos dé un revolcón Y luego quejarles ¿Vale? Pues, la solución es fácil Simplemente tenemos que adaptarnos Pero, pues, no es tan fácil En especial para ciertas personas Que tengan No tengan tanta afinidad con las computadoras Y acá viene un dato súper interesante En el último CES Que es el evento más grande de tecnología En este año, hace unas dos semanas Estuve leyendo muchos artículos De las personas que estuvieron hablando ahí Y hay un dato súper interesante Este año, los nuevos millennials Van a ser los baby boomers Las personas que ya nos habíamos olvidado Que existían Que actualmente deben tener entre 60 70 años aproximadamente Se les prevé que en Estados Unidos Va a ser una de las fuerzas Que más va a consumir tecnología Y es interesante porque Esas personas ya están jubiladas No tienen nada que hacer Entonces están buscando algún tipo de pasatiempo Y están digitalizándose Digitalizándose Muchos de ellos están usando aplicaciones Como Airbnb Uber u otras Para ganar dinero Y otros Están enseñando A las A las A los A otros A otras personas A otros baby boomers A otros viejitos Cómo ganar dinero Con Airbnb Cómo ganar dinero Con Uber Etcétera Si eso está pasando Este año En Estados Unidos Acá en Latinoamérica Es posible que pase O a fines de año O el próximo año Entonces si alguien Crea cursos Ya tiene una idea Podría crear cursos O podría ayudar Al abuelito O al tío Que ya está jubilado Ya tiene Tiene un dinero ahorrado Y no sabe qué hacer Podría esta persona Comprarse un carro Meterlo a trabajar a Uber O ver la forma De trabajar Con la casa que tiene Hay otras aplicaciones Donde por ejemplo Los abuelitos Están empezando A cuidar A los A los niños Entonces ¿Qué es lo que hacen? Los padres Llevan a las casas De abuelitos Que no trabajan A los niños Para que los cuiden Todo el día Entonces por aplicaciones Están trabajando De muchas formas Enseñan inglés Por ejemplo A latinos Enseñan inglés O cuidan O hay abuelitas Que están contando cuentos A través de aplicaciones O sea Hay cosas Súper increíbles Que está pasando Con este nuevo mercado Pero independientemente De la edad Ellos se están adaptando Y están ingresando A esta ola De la información De la tecnología Y son ellos Los que ahora Este año Van a ser muchos Van a generar Mucho consumo En internet Bueno Entonces Eso es lo que Quería que vean ¿Cuánto creen Que gaste Esta tienda? Hagamos una lista Gaste Mensualmente Sí Ya en dólares ¿Cuánto sería Arriendo? Como cinco Bueno Dependiendo de la ciudad Y del centro comercial Podría llegar hasta Diez mil dólares mensuales Pongámosle cinco ¿Ok? ¿Qué más tiene que tener? Personal Personal Ok Tres empleados Aproximadamente Mil quinientos dólares Más Más Los gastos Que tienen que planilla Y todas esas cosas Que sean dos mil dólares Ahí vamos Siete ¿No? Ok ¿Qué más? Seguridad Seguridad Ok No pero eso supongo Mantenimiento con el local Ponle quinientos dólares más Inventario Inventario Normalmente Estas tiendas Tienen inventarios De aproximadamente Entre treinta A ochenta mil dólares Que obviamente Son rotativos ¿Ok? Hasta ahí Bueno Pongámosle que sean Solamente cincuenta Ahí vamos Cincuenta y siete Quinientos ¿Qué más necesitarían? Agua Luz Internet Gastos De estos Pues otros quinientos dólares Publicidad Por lo menos Yo creo Algunos tres mil A cinco mil dólares Ponte cinco mil Porque ellos Usan banners Y esas cosas Ahí diría ¿Cuánto? Como Como sesenta y dos mil ¿No? Sesenta y dos mil quinientos ¿Sabes? Como sesenta y tres mil Sí Y tributarios Y más cosas Ya bueno Alrededor mensualmente Se deben estar Pues con unos gastos Como de veinte Más el inventario De cincuenta Que tiene que estar rotando O sea Para iniciar el negocio Mínimo Porque el primer mes No le va a dar Lo suficiente Fácil Unos ciento cincuenta mil dólares O más Porque para iniciar el negocio Tuvo que Que decorar Y cuando tú alquilas Tienes que dar Pues un par de meses Anticipado Etcétera Fácil Hasta doscientos mil dólares Para agrazar Y este niñito Que está vendiendo Zapatillas Naquilladidas Que obviamente No es lo correcto Y que dice Envío gratis A todo el Perú Acá pone su Whatsapp Y un link Para que le escriban Directamente al inbox ¿Cuánto cree que está gastando? Pues el Whatsapp Lo más probable Que el internet Lo pague la mamá Vive en la casa De la mamá Come en la casa De la mamá Para Pues la mitad Del tiempo De estar estudiando La otra mitad Haciendo sus negocios El dinero que gana Todo lo va a reinvertir Ok Tú como grande Dices A mí ¿Qué me importa Con un niño Que vende Veinte zapatillas mensuales? El problema Es que no es solamente Un niño Son cientos de jóvenes Que están haciendo eso Si ya tú multiplicas Que aproximadamente En un país Debe haber fácil Unos cinco mil Comerciantes de estos En solo zapatillas Más unas veinte Veinte pares De zapatos mensuales ¿Cuánto sería? Veinte por cinco mil Sería Cien 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 mil Pares de zapatos mensuales De ahí Si no es nada Despreciable Entonces Y además Estos niños No pagan IVA O impuestos Pues Solamente Generalmente Pues Puedes saber Si la persona Es confiable o no Por los mismos comentarios Pues Normalmente Es mucho más barato Que en el centro comercial Entonces Es un poco difícil Ya empezar a competir Con tantos pequeños O no Entonces Hoy les quiero demostrar Qué tan fácil Puede ser para alguien Pues Que tenga un simple Computador Internet Ponerse a trabajar En estas cosas Y el problema Es ¿Qué vamos a hacer? Pues la solución Viene a ser todo el curso Que vamos a O sea Es un montón De herramientas digitales De acuerdo a cada sector Porque pues Un empresario Es totalmente diferente A Por ejemplo Una persona Que Una empresa Que vende A otras empresas Es diferente A una persona Una empresa Que vende A personas Ok Entonces Hay diferentes Tipos De De Herramientas Las cuales Vamos a ir revisando Poquito a poquito Durante el programa Certificado Este Que en un rato Les hablamos Bueno Gastos Acá tenemos pues Tienda en línea Y tienda física Y esto es algo Que cuando Por ejemplo El niñito Después de un año Trabajando Reinvirtiendo ese dinero Ya tiene mucho stock Dice pues Ahora quiero Armar una tienda En línea Mucho más grande Y profesional Casi todos Los gastos De las tiendas En línea Son variables Eso es lo interesante En cambio En las tiendas físicas Siempre tienes costos Muy fijos Entonces Eso generalmente Te tumba Si un día O un mes No vendiste Ya Cambio Si un mes Te fuiste de vacaciones No quisiste abrir Tu tienda en línea Simplemente no ganaste dinero Pero tampoco estás perdiendo O si pierdes Pierdes muy poquito Y los grandes problemas Que afrontamos Somos Los gastos fijos Y el riesgo ¿Vale? Bueno Entonces Ahora sí Vamos a A revisar Bueno Entonces ¿Qué hacemos? Por ejemplo Queremos meternos Imaginemos Que yo tengo 20 años En la casa De mis papás Ponteando Y pues De todo El dinero Que he podido ahorrar De las cosas De las propinas Que me dan Y esas cositas Tengo aproximadamente Ponte unos 5 mil dólares Que quiero empezar Empezar a hacer A hacer un negocio Entonces me siento Y a mí Una de las cosas Que tal vez Me gusta hacer Es montar bicicleta Y soy muy fan De estas cosas De 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 lo ecológico De De Del medio ambiente Etcétera Y pues Como es uno De mis hobbies Digo A ver Vamos a ver Cómo se están moviendo Las bicicletas En El mercado Entonces lo primero Que hago es Me meto a google trends Que es una página De google Donde te dice La tendencia De lo que se está Escribiendo Y si se está Escribiendo de algo Es que Hay Personas Queriendo consumirlo Entonces Me doy cuenta Pongo bicicletas Me doy cuenta Que las consultas Relacionadas En aumento Son bicicletas Estáticas O sea Podría comprar Bicicletas Para que la gente Esté haciendo Fitness en su casa O la gente Que ya tenga Bicicletas Hay unos adaptadores ¿Verdad? Entonces ya tengo ahí Unas dos opciones De inversión La tercera dice Bueno la segunda Bicicletas Eléctricas De montaña Ok Entonces es interesante Porque a mí me gusta Todas las cuestiones Del medio ambiente Entonces Pues eléctrico Me parece chévere Corleone No sé qué es Entonces tendría que Investigar Y acá en cuarto Sale bicicletas Eléctricas Y quinto Sale otra vez Bicicletas No acá es Ganchos para colgar Bicicletas Ok Entonces lo interesante Es que hay dos De eléctricas Solamente con una subcategoría Que sería Eléctrica de montaña ¿Verdad? Entonces pues voy a tomar esta Y además En los países De mayor crecimiento Está Uruguay Chile, Chile, España Y Colombia Y Colombia Donde ahorita estoy ubicado Entonces vamos a utilizar O vamos a revisar Dentro de Colombia Donde las personas Están consumiendo Más bicicleta eléctrica Entonces por ejemplo En Cundinamarca Arauca Caldas Nariño Y Bogotá Estas son las Las más Donde las personas Están buscando más Acá podemos ver Todas en orden Por ende Por ejemplo Si yo decidiera trabajar Diría ok Creo que La mayor cantidad De publicidad La tendría que mandar A dónde A Bogotá Bogotá y Cundinamarca Es la misma Es en la misma región Y acá están Más o menos también Las marcas Que ellos quieren Entonces yo me las Podría comprar Por ejemplo En Amazon Traerlas Y subirles un precio Y ya Empezar a A distribuirlas Entonces Google Trends Es una herramienta Que te sirve Para hacer como Análisis de mercado O tendencias O de lo que está Hablando la gente También Por ejemplo De marcas personales O si eres político También sirve para eso Puedes saber si es que En especial En campañas políticas Puedes rastear Todo lo que se está hablando Y las tendencias Y en estos picos Tú puedes ver Por qué se está hablando más Etcétera Entonces ahí hay Bastantes cosas Que puedes trabajar Y acá podrías decir Por ejemplo Tengo Podría trabajar Con bicicletas O bicicleta O motos Entonces veo Que Las motos Tienen mayor cantidad De personas Buscándolas ¿Eso qué quiere decir? Que hay mayor cantidad De personas Que podrían comprar Sin embargo Esto es muy interesante Está bajando El consumo de motos Y acá está empezando A subir Entonces siempre es mejor Meterse a la ola Antes de que ya Estén en el pico ¿Listo? Es como la bolsa Y acá puedes ver Donde también Es que las personas Están utilizando Y qué es lo que Están buscando más Entonces lo que más buscan Por ejemplo Es SOAT para motos Pico y placa Tecnomecánica Por ejemplo Estas cosas Se nota que no es Un call to action O sea Las personas no están Con la intención de búsqueda Para comprar Si no es una intención De búsqueda De accesorios O cosas para la moto Entonces que tampoco Es tan grande el mercado Pero acá pueden deducir Varias cositas ¿Listo? Bueno entonces Ya me decidí Por trabajar con bicicletas eléctricas Entonces le doy click Bicicletas eléctricas Y busco en Google ¿Para qué? Para ver a la competencia Y qué están haciendo ¿Verdad? Entonces de primera Y de entrada ¿Qué es lo que me sale acá? Google Shopping Se llama esto ¿Ok? Armar tu Google Shopping Es un poco más complicado Porque tienes que tener Ciertas herramientas Y conocimientos Entonces Dices ¿Pues para qué voy a armar Yo Tengo toda una herramienta Si es que Veo que todos los que están posicionados Son los de Mercado Libre Entonces mejor me meto A Mercado Libre En vez de tener Mi propia tienda Y vendo por ahí Entonces le doy click Para ver cómo está la competencia Y me voy para Y revisando Bueno Yo en la tarde hice Como una revisión Más exhausta No hay mucha gente Que está vendiendo Bicicletas eléctricas Están vendiendo Muchos adaptadores O las bicicletas eléctricas Que están vendiendo Son usadas O muy De O no son tan funcionales Y los que Por ejemplo Estas de acá Elfi Todas las buenas Solamente le está vendiendo Un proveedor Ahí pueden buscarlo Y revisar Entonces acá Teniendo toda una tarde Podrían revisar exactamente Cuánto tienen En competencia Y todo lo que se podrían demorar Ustedes Generando Una página Pues crear tu Tu cuenta en Mercado Libre Es gratis Simplemente ingresas Te registras Y comienzas Lo malo en Mercado Libre Es Comenzar ¿Por qué? Porque no tienes Calificaciones Entonces Lo que les recomiendo Para que Que puedan avanzar rápido Es que puedan Al principio Ser una tienda Por ejemplo Si van a vender bicicletas Vendan repuestos De muy bajo precio Pero para personas Y les dice a tus amigos Oye Créate una cuenta Cómprame Hacemos la transacción Que sea Ponte por una llantita Que O no sé Los parches Que sean Que valgan No sé 5 mil pesitos Y Déjame un comentario Entonces Puedes rankear eso Con por lo menos Unos Yo creo que Unos 20 Sería Lo ideal Para comenzar ¿Vale? Pues hasta ahí No se ha tenido que invertir nada ¿Verdad? Bueno Aquí en Google AdWords Nosotros podemos Revisar Diversas estadísticas En especial La cantidad De búsquedas ¿Cuántas personas Están buscando Algo Con algún tipo De intención? En este caso Vamos a hacerlo Con lo de las bicicletas Eléctricas ¿Vale? Entonces acá le ponemos Bicicletas Eléctricas Y en todo Colombia Miren Fue en febrero Del año pasado Donde hubo mayor cantidad De personas Buscando Y luego Bajó la tendencia Entonces se debe esperar Que en enero Y febrero Nuevamente Deba seguir O sea En estas fechas Lo interesante Es esto O sea Más o menos Cuesta como Entre 10 a 15 Céntimos de dólar Los clics O sea La subasta Por O las pujas Por Por aparecer En Google AdWords Bueno En las búsquedas De Google Y todos Los precios Son así Entonces Tú dices Si más o menos Unas 50 personas Tengan que darle Clic a mi anuncio Para que me compren A 10 céntimos de dólar Serían 5 dólares ¿Verdad? Que yo me gane Por cada bicicleta Unos 100 dólares Que es Pues Es poquito Vale la pena ¿Verdad? Bueno Cuando uno comienza Un proyecto ¿Qué es lo más difícil? Bueno Una de las cosas Más complicadas Es buscar un buen nombre Y En esta herramienta Pueden buscarlo Súper rápido Se llama Business Name Generator Entonces Le vamos a poner Bike Para que se Suene chévere La empresa Y acá te dice Todos los dominios Disponibles Por ejemplo Y ayúdenme a buscar Alguna chévere A ver A ver Bike Group Podría ser Acá está Electriccycle.net Podría ser Sí También la puedes Buscar en español Acá hay una opción De que le cambias El idioma Y todas estas Te salen en español Estoy buscando En inglés Solamente para Poner un nombre Chévere O por ejemplo MyElectricCycle.com Esa podría ser Entonces tú Fácilmente Podrías encontrar Rápido Un nombre acá Luego Nos vamos a diseñar Un logo Entonces se meten A Canva Y dice logo Y logo A ver Hay para cafetería Restaurante Arte y diseño Banda Deportes A ver Vamos a buscar Mira acá todavía Te está explicando Cómo se tiene que hacer Entonces vamos a buscar En Cycle Penajero Tienes 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 Ok Por ejemplo, esta está chévere Vamos a buscar otro Ah, podría ser esta, mira ¿Cómo se llamaba? My Electric Cycle Bueno, yo no soy diseñador ya Pero bueno La mayoría de jovencitos que comienzan esto tampoco Y normalmente utilizan herramientas como estas En vez de estar pues buscando un diseñador Porque para arrancar no necesitas algo tan guau Luego obviamente si ya es necesario un experto Entonces ya tenemos nuestro logo Lo descargamos Y listo Ok Entonces ya sabemos el dominio Que era My Bike Cycle Punto com Electric Cycle Ok, acá simplemente compras el dominio Que está a 28 dólares Y listo Ok En el caso de que tú quieras tener una página web Hay diversas páginas web Ok Hay páginas Desde Páginas que simplemente sean landings De captura Esta por ejemplo es muy buena Por lo de marketing Pero ahorita está como que Muy cara Pero puede haber otras gratis Como Wix O puedes tener otras como estas Que ya son para Negocios en línea Son tiendas en línea Mucho más sofisticadas Y son como SaaS Como software as a service Te alquilan Todo el software completo O simplemente Puedes vender por Facebook Porque Ya tienes Venta por Mercado Libre Ahora puedes vender por Facebook Y también podrías vender por Ok Bueno Mira Si buscas bicicletas eléctricas En Argentina Hay muchos grupos 1500 1045 Vamos a buscar solo bicicletas En Argentina hay un grupo de 40 y picos mil Ah mira Solo en Bogotá Hay un grupo de 23 mil 848 personas De compra y venta de bicicletas O sea tú te metes ahí Y ahí tienes un montón de gente Del nicho Que quiere comprar y vender bicicletas O sea ahí tienes un Buen trabajo Y por ejemplo En Ciudad de México 38 mil Y en Argentina Una de 52 mil Entonces tú podrías hacer Compra y venta de bicicletas En Medellín, Colombia Ok Pero miren que el mercado Está virgen Y es muy fácil saber Si es que Puedes tú meterte al mercado O no ¿Listo? Entonces ves que no hay una competencia Tan fuerte Como para que tú Abandones la idea Y digas Ok no lo voy a hacer Y lo más interesante Es que encontré esto por acá Que dice Bicicletas por Colombia Y lo que hacen es esto Dice El hashtag que tienen Es bicicletas por Colombia Y dice Ayúdanos a mostrar Nuestro lindo país Y todos sus municipios A través de esta De este hashtag Entonces ¿Qué es lo que están haciendo ellos? O sea Te están diciendo Tú crea el contenido Y yo voy a tener los seguidores Y ya luego yo veré Qué hago con ellos Entonces Esto es lo más inteligente Que una persona puede hacer Porque ellos No están tomando las fotos Ellos no están viajando Por toda Colombia Para Para crear contenido Si no están pidiendo Contenido a otras personas Y si tiene Buena cantidad de interacción Ahora Lo que pueden hacer Es lo mismo Pero pues solamente De área urbana Donde sea más ecológico Y sea simplemente Ligado al tema De bicicletas eléctricas Y dentro de eso Pueden poner por ejemplo Tips de qué usar Cómo usarla Por qué utilizarla Y luego Obviamente Dónde comprarla Ok Entonces por ejemplo Ya tenemos acá Un par de competencias Que vi En internet Esta Pues por posicionamiento Y esta sí Hace mucho Digital O sea Invierte mucho dinero En que la gente Llegue ahí Entonces hay otra herramienta Que se llama Gostery Cuando tú Instalas Gostery En tu aplicativo De Chrome Lo que hace Es que tú puedes Ver exactamente Toda la tecnología En marketing digital Y en Estadística Y en Métricas Que tiene Que tiene esta empresa Entonces puedes saber Qué tan fuerte es O qué Debilidades Tenga Por ejemplo Esta La primera Que encontré Andatle Es súper mala No tiene nada Pero esta de acá Que es de AKT Sí tiene un montón De tecnología Y te hacen Remarketing Y toda la onda Entonces la única Competencia fuerte Si pusiera Un negocio De estos En Colombia Sería esta Me decomisaron ¿Cuál? Ah La licenciación Se llama Gostery Por ejemplo Yo aprendí Muchas de las cosas Que sé de marketing digital Solamente espiando A los más grandes Entonces acá Tú ves Por ejemplo Que utiliza A ver Vamos a algo Que sea raro Bronto Por ejemplo Yo no sé Qué es Bronto Ah no Sí creo que es De De marketing digital Acá te dice Le das click Y te dice Más información Sobre Bronto Y te manda A la web Bronto Company Dice Es una Plataforma En la nube De marketing digital Que al parecer La utilizan mucho Para Magento Que es una tecnología De comercio electrónico Es una extensión Entonces tú puedes saber Lo que utilizan Los mejores Cómo lo utilizan Y ya simplemente Te metes a A revisar Qué es lo que Usan Para qué sirve Cómo lo puedes implementar Y obviamente Todas estas plataformas En línea Tienen su propia documentación Entonces puedes Tú mismo aprender Solamente tienes que saber Un poco de inglés Y por ejemplo Puedes utilizar SEMrush Para saber Qué están haciendo Para Para SEO y SEM Por ejemplo Yo me di cuenta Que estos eran De ACAT Sin saber O sea Sin entrar Ni siquiera al link Porque Los únicos Referral link Que tienen Son de ACAT O sea ACAT es el único Que le está mandando Tráfico No Y aquí hay Diversas cosas Que tú puedes conocer Más que nada Para espiar Cómo ellos pautan O qué Palabras clave Utilizan Etcétera Pero por ejemplo No tienen Mucho Mucho trabajo En marketing digital Y es por eso Que no hay mucha Referencia aquí O sea Ahí puedes montarle La competencia directa A esos fans Y por ejemplo Si necesitas Hacer transacciones Puedes utilizar PayU y Latam Que la cuenta Normal es gratis Con integración Creo que cuesta Como 200 dólares Porque simplemente Tienes que poner Crear solicitud de pago Ah ya no tengo El ingreso Bueno Solamente pones Crear solicitud de pago Correo electrónico Cuánto quieres cobrarle Y listo Le llega un correo electrónico Y ellos cobran por ti Y luego tú les mandas Pues la bicicleta Ok En ciertos países Como Colombia Y si no me equivoco En México Ya existen Tecnologías De Bueno Las empresas De servicio Como por ejemplo Acá Coordinadora O otras Hacen pagos Contra entrega Entonces Ellos te cobran Un fee de recaudo Que obviamente Es mucho más alto Que los Online Pero Te llevan La bicicleta Recogen Los mil dólares Que vale Que vale la bicicleta Y chao ¿Por qué sería bueno Este tipo de tecnología? Porque en Latinoamérica Somos una región Muy desconfiada O sea Comprar Cosas por internet Y decimos A ver si llega Y si llega Si me gusta Pero si tú Vas a pagarle Cuando tú Recibas el producto La confianza Aumenta O disminuye Y podrías invertir En algo mucho más caro Que simplemente Una camiseta O no Ok Hay servicios Como esto Por ejemplo Esto si no me equivoco Acá en Colombia Coordinadora Lo tiene Ok Finalmente Por ejemplo Estos amigos Estos chiquitos Que están trabajando El tema De De negocios En línea Simplemente Pueden generar Un CRM así O en ítem Nombre Apeído Correo electrónico Celular Ciudad País Fecha de pago Por ejemplo Esto es de Un evento Pago Cuando pagó Observaciones Preguntas Etcétera Entonces pueden generar Sus bases de datos Simplemente creando Un archivo En Google Drive Obviamente que para comenzar Yo les estoy diciendo Todo esto es para comenzar Ok Todo esto se puede hacer En una tarde Sentado desde su casa Ok A lo que voy con esto Es que Quería despertarles El interés De que hay Mucha gente Que ya lo está haciendo Y que nadie les ha enseñado Simplemente Tuvieron la curiosidad Se metieron Y dijeron O tal vez la necesidad Porque necesitaban Tener unos ingresos Adicionales Y simplemente se sentaron En la computadora Con internet Empezaron a buscar Qué podían vender Lo empezaron a vender Y poquito a poquito Están creciendo Hay empresas Que comenzaron fácil En dos años atrás O tres años atrás Y actualmente Ya tienen tiendas De comercio electrónico Y comunidades muy grandes O empresas Que solamente Generaron comunidades Y venden pauta Etcétera Ok Pero si es que no comienzan Nunca va a pasar nada Ok Entonces la historia Bueno El objetivo de esta charla En primer lugar Era que sepan Que no es difícil O sea Se puede hacer fácilmente Y rápido Se hace sin invertir Tal vez mucho dinero Porque puedes ir probando En el camino El riesgo El riesgo es mínimo Si te equivocas Pues no pierdes dinero Perdiste tiempo Pero el tiempo que perdiste Lo ganaste como conocimiento Y el siguiente proyecto Que tú puedas trabajar Podría ser muy interesante Ok Dentro de todo esto Parte también del objetivo De esta charla Era más que nada Una introducción A lo que vamos a hacer Que va a ser un Programa de herramientas digitales Ok Y es raro Pero vamos a comenzar Por Linkedin ¿Por qué? Porque va a ser una herramienta Muy muy buena Para todas las personas Que somos dependientes También Además de tal vez Tener nuestros propios Emprendimientos Ok A futuro Linkedin Va a ser una de las Bueno no a futuro Yo creo que desde ya Es una de las plataformas Que menos interés Le hemos dado Pero que más Más dinero Podrían dejar En especial Para las empresas Y que venden A otras empresas Eh Disculpa Sí O para marcas personales O para conferencistas O sea Son cosas muy interesantes Yo acabo de Me acaban de contactar Gracias a una optimización Que estuve haciendo De Linkedin Con una empresa Argentina Que ahora también Es aliada de VIA Eh Una empresa Que lleva conferencistas Por todo el mundo Pero fue porque Mi Linkedin Estuvo optimizado Tuvo todas las características Que ellos también quieren Porque Lo único que buscan Es Perfiles Yo creo que Deben haber muchas personas Acá que simplemente Se crearon en Linkedin Y nunca más hicieron nada Y las oportunidades Que puedan estar perdiendo Porque simplemente Cuando tú lo tienes optimizado Es darle mantenimiento constante Haciendo post De ciertas cosas Eh Con palabras clave Y Linkedin Te empieza a recomendar Y si utilizas La cuenta premium Es mucho mayor Bueno Eso lo vamos a ver En el siguiente evento Luego Eh Parte de lo que se está haciendo En VIA Este año Es creando programas Certificados Mucho más amplios Y que tengan mayor cantidad De horas Que sea mucho más práctico Y que sea mucho más útil Para ustedes Entonces A mí me encargaron La tarea De hacer un programa De herramientas digitales Esto es solo la introducción Luego lo vamos a aprender Pero lo vamos a aprender Ya como taller Y no solamente Lo voy a dictar yo Sino la idea Es que lo dicten Muchos amigos míos Que están ganando Mucho dinero En cada uno En sus áreas Porque hay uno Que gana con SEO El otro gana Con Shopify El otro gana Con Magento El otro gana Creando contenido En la web El otro gana Vendiendo publicidad En comunidades El otro gana Haciendo cursos En línea Entonces Todos nosotros Ganamos O sea Cada uno Se especializó En lo que sabe Tengo un amigo Que gana Solamente videos Subiendo videos De anime Entonces voy a ver Quienes de ellos Nos van a poder ayudar Pero durante todo Bueno Durante todo este año Vamos a estar generando Mucho contenido Más relevante Para ustedes Y que en su conjunto Además que va a ser Modular En su conjunto Genere Les genere Muchas herramientas Para que puedan ser Mucho más productivos En sus trabajos Y también mucho más Productivos En sus empresas Y emprendimientos ¿Vale? Bueno ¿Cómo? Ok Bueno Si sirve Sirve mucho En especial Si tienes pocos productos Si tienes muchos productos No te va a servir mucho O si quieres hacer Como remarketing O cosas por el estilo Si tienes un blog Por ejemplo Te sirve mucho ¿Por qué? Porque constantemente Les puedes mandar Broadcasts Semanales Diciéndole Acabo de subir Todos estos contenidos ¿Quieres leerlos? Dale click acá Y pum Te los mando Pues voy a incluir Supongo Entonces bots También dentro Del programa Pero Si fueran dos Tres productos Sí Pero cuando ya tienes Demasiados productos Necesitas algo Mucho más personalizado Y hay otras cosas Que se pueden hacer Que sí se hacen Todo con programación Mira Este es uno De los De los bots Más complejos Que existen Se llama Arturito Sí Sí Mira Arturito Yo puedo ver Los saldos De mi tarjeta Acabo Ver más O ver Saldos Creo que es eso No sé Bueno Ver movimientos Creo que O sea Ahí Puedo ver todo Acabo Mira acá dice Perdón No entendí El menú rápido Aquí están Todas las opciones Escribirle al asesor Entonces Este robot Es súper inteligente Pero No solamente es inteligente Sino que está integrado A otra tecnología ¿Cómo? No No Es creado Específicamente Para ellos Claro Entonces ellos Tienen un departamento De tecnología Donde crean Software Y crean Eso No solamente Con O sea No solo O sea Los bots normales Son generalmente Simplemente flujos O sea Si la persona Le da click acá Muéstrale esto Si te da click acá Te muestra lo otro Es como los Los email marketing Que se hacían Normalmente ¿Ok? Es la misma cosita Solamente que es En vivo Por decirlo así La diferencia Es cuando hay otros bots Que ya tienen Una tecnología Que se llama Deep learning Y machine learning Que empiezan a entender Y empiezan a hacer A generar Inteligencia artificial Y por ejemplo Este robot Empieza a decirte Estadísticas Por ejemplo La gente Lo que quiere Es que le hablemos Cambiemos palabras Por ejemplo Porque el de Las ciudades Del norte Del país No quieren Que diga Ver más Sino Quieren saber más Entonces a ellos Les muestran De esa forma Entonces Empiezan a generar Hasta perfiles Por usuario Por ejemplo Podría perfilar A todos los usuarios Que tienen mayor cantidad De dinero Y dice a ellos Dale una atención Personalizada Y mándales Ciertos beneficios O sea Ya se hacen cosas Mucho más Interesantes Pero eso se hace Con programación Pero para Cuando tienes Proyectos muy pequeños O recién estás comenzando Y quieres generar Interacción Lo puedes hacer Desde 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 cualquier Bot O sea Puedes utilizar Este servicio Que es ManyChat Y el otro Se llama Chatfield Que también es muy bueno No, también responde Lo chévere de esto Es que tú puedes Generar diversas Diversas estrategias Por ejemplo Una de las más comunes Se llama Broadcast Es mandar Una cierta Es como una difusión Por Whatsapp Sí Y esta difusión Por Whatsapp ¿Qué es lo que hace? Tú puedes generar Por tags Por etiquetas Ciertas listas ¿Ok? Y tú puedes decirle Todos los que se hayan Inscrito a la A la A la lista de suscripción De boletín Mándales esto Todos los que se Suscribieron a la lista De suscripción De No sé De ofertas Mándales la oferta Entonces ya Generas diversas estrategias O sea Utilizar el chat No es difícil O sea Pensar las estrategias Hacerlas Segmentar a tu público Ver cómo se van a inscribir Al chat Eso es lo más complejo Pero no es difícil O sea Búsquenla Y háganla O sea Se llama ManyChat una Y la otra se llama Chatfuel ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? ¿Nadie más? Si quieren pregunten de cualquier cosa Antes de que nos vayamos Nos dice Álvaro Grueso Cómo se llama La aplicación De Whatsapp ¿Qué mencionaste ahora? ¿La aplicación De Whatsapp? Sí Sí Ah ok Ok Sí Pues eso lo buscas así API Whatsapp Y acá te dice El link Por ejemplo Si pones Así No le va a salir Nada escrito Pero si Acá está el otro ejemplo Si le pones Por ejemplo Me gustaría Porcentaje No Me Porcentaje 20 Gustaría Porcentaje 20 Saber Le va a salir a la persona Me gustaría saber Precio del coche Automáticamente Y eso es para generar Para que la gente Simplemente le ponga Send Y ya Pero acá está también Toda la documentación Se llama Pones solamente API Whatsapp El primero que te salga De ahí puedes leerlo Y te dice Te explica fácilmente Cómo funciona ¿Alguien más? Josué Nos pregunta Cristian Saavedra Cómo se llama La aplicación Para hacer logos gratis Canva.co Eso está Logos gratis Canva.co Hay otra chévere Se llama 99designs Y acá es como Una competencia A ver quién Hace el logo Más chévere A eso sí No lo haces tú Si no Si pagas Pero pagas Una serie De X cantidad De X cantidad De diseñadores Que están Inscritos acá Si eres diseñador Puedes ganar dinero También acá Y acá te pueden hacer Todo Acá no solamente Te hacen ya El logo Sino te pueden hacer Absolutamente Toda la línea gráfica Si es como Un freelance Pero la metodología Es diferente O sea Por ejemplo Tú mandas Tú pagas un logo O un paquete De 500 dólares Ok Y le llega La solicitud Que por ejemplo Vamos a crear La de las bicicletas Y ponemos Por ejemplo Quiero un logotipo Para Bicicletas Con el nombre De My Electric Cycle Quiero que refleje Tecnología Pero que también Refleje Medio ambiente Necesito que haga O sea Que sea dinámico O sea Tú le pones Todas las especificaciones Y eso le llega Por ejemplo Que todos ustedes Son los diseñadores De ahí Les llega Y tú Ves Si quieres tomar El trabajo O no Luego Todos ustedes Los que aceptaron Me mandan A mí el logo Y yo Por ejemplo Tengo 30 logos Y escojo Cuáles me gustan Por ejemplo Los tres finalistas Y les digo Oye Quiero que le hagas Estos cambios Mejor Y al final Escoges el que Más te gustó Y él le recibe El dinero Es chévere O sea Si unos Ustedes son diseñadores Acá pueden Ganar dinero ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Josué Nos pregunta Vanessa Vallejo ¿Cómo se instala El Ghostory? ¿El Ghostory? Ah, ok Pones Ghostory Y pones Chrome Ah, esto sí O lo instalas Del Mozilla O del Chrome El Ni el Bueno El fallecido Explorer Ni Ni el Safari Funciona Y el primero Que te sale Y le pones Añadir A Chrome Lo que no sepan Google Josué ¿Cuándo Tienes estimado Iniciar con este taller? Ah, comenzamos La próxima semana Con Linkedin Creo Con Linkedin O sea Los tres primeros cursos O como es Tenemos que pagar Este y otros dos cursos Más son gratuitos El de Linkedin Y el tercero Es solamente herramientas De productividad O sea Cómo ser más productivo Independientemente Que seas empresario Trabajador O Emprendedor O lo que sea Son herramientas Para que tú Seas productivo Para como Recordatorios Cómo hacer Un proyecto Cosas productivas Y de ahí Todos los demás Si van a ser parte Del programa certificado Ok, o sea Que en ese momento La próxima semana Se vería uno O sea Dos semanas Viendo los gratuitos Y empezamos con los pagos Y los pagos Comienzan en marzo En marzo Ah Ok Ok ¿Alguna otra pregunta? Ahora ¿Cuál es Un lugar En todo el ¿Qué va a pasar? ¿Cómo Pues cuando salga Lo sabremos O sea He leído mucho Cerca De lo que está pasando O sea Desde el día Que Facebook Bueno Mark Zuckerberg Anunció Que va a ser Va a ser el cambio Pues Yo no lo veo Tan mal Porque A mí me gusta La filosofía De Facebook O sea Y Y están volviendo A sus inicios Antes no era Todo el rato Publicidad O todo el rato Páginas externas Y no era mucho más El contacto con los amigos Etcétera Están Están apostando Por reactivar eso Y que Facebook Sea un lugar De call to action O sea Ok Reunamos hasta el día De tal hora Ok Nos reunamos físicamente Hagamos algo Y luego Nos tomemos una foto Nos etiquetemos Etcétera Ok Eso es chévere Y por otro lado Es probable Que no sea tan Tan malo ¿Por qué? Porque a la gente También le gusta Pasar tiempo En Facebook Tonteando Como a mí Yo veo Videos virales Por montones Y me puedo pasar Horas No horas Pero sí Voy en una cantidad De minutos Viendo muchos videos Y riendo Y creo que muchos De ustedes también Entonces Se especula Que va a haber Dos secciones Una sección Solamente para amigos Y no tengas Que estar invadido De otras cosas Que tú no quieres Y otra sección Donde va a haber Todo tipo de contenido Incluyendo Facebook Watch Y demás cosas Que se están lanzando Este año Yo creo Que mucha gente Va a decir O sea Chévere con mis amigos Pero pues A mis amigos Los veo Ya no quiero Chismosear tanto Sino quiero Ver más yo el contenido Informarme Noticias Entonces Para los que generamos Contenido Va a ser mucho más Fácil La verdad Pero eso sí Que la persona Va a tener que hacer Como un switch Entre ambos muros Por eso Entonces No se sabe exactamente Cómo va a funcionar Pero de que va a afectar Va a afectar Y de que todas las cosas Que hemos aprendido Vamos a tener que desaprender Y aprender nuevo Lo tenemos que hacer Pero es chévere ¿Alguna otra pregunta? Un libro Pues Lo mejor para segmentar Es hacer personas Personas Estrategia Mira Puedes comenzar Con esto Los mapas De empatía Básicamente Te ayudan A ponerte En la posición De las personas ¿Ok? Normalmente Nosotros queremos Segmentar solamente Edad Sexo Y ¿Y qué? Geolocalización Y ya Chao ¿Ok? Pero realmente Por ejemplo Si tú estás vendiendo Quieres vender Un producto caro Por ejemplo Un producto Por ejemplo Para viajes Por ejemplo Un viaje a Rusia Que es Lo que tienes que Segmentar Que sea viajero frecuente Por ejemplo Y eso existe O sea Son comportamientos Que uno no conoce Porque tampoco No se pone a pensar Cómo es mi usuario ¿Ok? El mapa de empatía Es una metodología Una técnica Un procedimiento Donde Te insta A pensar un poco más Como tu posible usuario Y qué es lo que hace Durante todo el día Por ejemplo Si es un Un usuario Que tiene dinero Normalmente Qué tipo de teléfono Tienen Entonces Hay una forma De segmentar Donde tú puedes Por ejemplo Segmentar solamente A las personas Que tengan teléfono iPhone O bueno Más que el teléfono Sino a todo El sistema operativo iOS Entonces ¿Qué es lo que pasa? Es que le va a llegar A la gente Que es muy probable Que tenga dinero O por ejemplo O sea Ya es una cuestión De De estar ahí Revisando Todas las cosas Que hay en Facebook O sea Yo la verdad No estaba entrando mucho Hace ya unos Unos meses A Facebook Me metí recién La semana pasada Otra vez a ver Y han aparecido Nuevas cosas Deberías meterte Por ejemplo Hay una herramienta De Analytics De Analytics Que ha salido Para que tú Puedas crear Audiencias Por ejemplo Deberías Checarla Pero libro Libro No creo que haya Porque eso cambia Todos los días ¿No entiendes? Es más que nada Tu pensamiento crítico De saber Cómo Las personas Se comportan Qué es lo que hacen A qué hora Se levantan A quiénes Siguen Por ejemplo Si es que Vas a vender Un curso De autoestima Tal vez sigan A Anthony Robbins Y hayan leído Sus libros Entonces Pones A todos Los que les guste A Anthony Robbins Muéstrales eso Entonces Si no piensas Un poquito En los comportamientos Es muy complicado Que en Facebook Puedas hacer Buena segmentación ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Josué Nos pregunta Alexander Que si puedes Dar algunos ejemplos De herramientas De productividad Ah Pero Va a haber Una clase Solamente de eso Pero por ejemplo La que yo utilizo Y me gusta mucho Es la de Google Esta de acá Keep Que lo tengo Sincronizado En mi celular En mis notas En todo Entonces Todas las notas Por ejemplo Acá están Todas mis tareas Que tengo que hacer Por clientes Etcétera Entonces yo Por ahí puedo Pues o sea Cada uno busca Una forma De De organizarse Pero En la clase Que vamos a hablar Solamente herramientas De productividad Les voy a enseñar Como unas Creo que Siete herramientas De productividad Son muy chéveres Y si la aplicas En tu vida Más que nada Los recordatorios Es súper bueno Porque ya No se te va El tiempo En tontear Y estoy experimentando Bueno voy a experimentar Durante esta semana Antes de que Digamos el curso Una metodología Que he estado viendo O leyendo Que trata De trabajar Por periodos Y sin redes sociales Y simplemente Trabajar Contestar Trabajar Contestar Porque una de las cosas Que nos está pasando Mucho Actualmente Es que Lo inmediato O sea Lo urgente Nos está haciendo Perder productividad Por ejemplo Yo estoy acá Leyendo Investigando Para crear Una integración Entre un programa A con un programa B Es súper importante Ok Y a los cinco minutos Me escribe por ejemplo Jason Y me dice Oye Algo está pasando Con las páginas Ayúdame Ok Te ayudo Ok Luego Le ayudo Y me vuelvo otra vez A la computadora A seguir investigando A los diez minutos O cinco minutos Me escribe por ejemplo Jürgen Necesito que hagas tal cosa Ok Lo hago ¿Me entiendes? Las personas Hemos empezado A trabajar Por periodos demasiado cortos Y nada productivos Por culpa De 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 las cosas inmediatas Como el messenger O whatsapp Entonces Esta metodología Dice que Que trabajes Por ejemplo Una hora Quince minutos Respondes Una hora Quince minutos Respondes Quiero ver si funciona Yo creo que sí Porque O sea Si tú te concentras Eres mucho más productivo Y los Y las cosas Pequeñitas Te quitan mucho tiempo ¿Por qué? Porque tienes que abrir Algo O tienes que ejecutar Una llamada O tienes O sea Y pierdes la línea De lo que estabas haciendo ¿Alguna otra pregunta? Sí Sugerencias de páginas Donde tengas actualizado Por ejemplo Los algoritmos De Facebook O No No Ahorita no hay nada No hay información ¿No? Lo único es lo que Lo que dijo Mark Zuckerberg En la conferencia Que yo ya Bueno El tweet El anuncio Que hizo Bueno Acá está Lo que vamos a aprender Para la Para los programas Para el programa De herramientas digitales Vamos a comenzar Linkering Productividad Páginas de captura Investigación de mercados Eh Creación de contenidos Redes sociales Publicidad en redes sociales Pasarelas de pago Tiendas en líneas Y finalmente Seremia O sea La idea es que Durante todo este año Podamos aprender todo esto A mí también me va a obligar A estudiar más ¿Alguna otra pregunta? Bueno Acá le vamos a poner Bots ¿Vale? Para no olvidarnos Incluirlo Bueno Si tienes sugerencias También Para incluir En el En el proceso De creación De todos los contenidos Bueno Si no hay más preguntas Muchísimas gracias Por haber venido Y nos vemos La próxima semana ¿Qué es ser un embajador VIA? Es luchar por el cambio Dar sin pedir nada En retribución Ama a VIA Lab Por lo que ha hecho por él Está dispuesto A seguir aprendiendo Y desea ser parte De un grupo presencial Y virtual Para conocer gente maravillosa Y emprender En una comunidad internacional No solo es inscribirse Sino involucrarse Con las necesidades De la comunidad Emprender Y brindar ayuda social A la gente De escasos recursos ¿Qué beneficios tienes Como embajador VIA? Mentorías masivas Gratuitas Por nuestros Docentes líderes Precios especiales Para embajadores Hasta 20% De descuento En cursos presenciales Y eventos oficiales Acceso a nuestro Directorio oficial De embajadores Donde podrás ponerte En contacto Con otros embajadores De tu zona Y de toda Hispanoamérica ¿Cómo ser Embajador VIA? Realiza una única donación Que ayudará A la Fundación A costear el software Y actividades Que permitan A los embajadores Conocerse Educarse Y aliarse Para emprender juntos Te esperamos En la comunidad De emprendedores Más grande De toda Hispanoamérica Be Think Do De toda Hispanoamérica Gracias por ver el video.